Muy buenas a todos, bienvenidos a NILMOTO.COM Hoy tenemos un nuevo accesorio para la CB650R Bien, pues hoy tenemos esta placa o cúpula de aluminio que vamos a instalar en la CB650R pero que también es válido para la CB1000R y además también está disponible para un montón de motos que tengan faro redondo Esto aparte de ser una pequeña cúpula o placa antiviento que algo de viento pues sí nos va a quitar y sobre todo va a proteger el marcador por detrás de esos incómodos mosquitos que se van pegando por ahí y que cuesta muchísimo quitar pues también es un elemento decorativo En este caso, como os decía, esta placa es válida para la CB650R desde el 2019 hasta el 2021 es válido para todas, no ha cambiado nada y para la CB1000R desde el año 2018 hasta este año 2021 también La verdad es que es una placa que llama mucho la atención y que en muchos casos es usada para aportar un número es un buen sitio para poner un número si os gusta ponerlo y como os digo, está acabada en aluminio literalmente entera en aluminio y esto conlleva un pequeño peligro que debéis de tener en cuenta a la hora de manipularla y es que por aquí detrás tiene ciertas aristas que la verdad podían haber redondeado y que a la hora de manipularla tenéis que tener cuidado porque os podéis llegar a hacer algunos cortes Para proteger un poco esos cortes Puch nos ha metido estas gomas que yo he probado a ponerlas y la verdad no tiene mucha lógica a la hora de ponerlas Esta por ejemplo cubriría la parte superior y esta la parte inferior como podéis ver pero siguen quedando los laterales totalmente libres y no hay goma que lo salve De todas maneras, a nivel personal, esto os lo digo poner la goma queda horroroso en la cúpula queda muy feo Si fuese como os digo todo el borde completo y viniera ya con ello puesto y bien sellado quizás quedaría bien pero el hecho de que empiece por aquí acabe aquí quede un corte en el que no se ve goma y aquí volvamos a tener goma otra vez abajo queda raro y bastante feo Así que en nuestro caso estas gomas no las vamos a usar vamos a montar la placa así teniendo cuidado, como os digo de no cortarnos con las aristas tema que podían haber solucionado pasando un pequeño disco de lija y haciendo estos bordes más redondos pero bueno a ver si toman nota para la próxima En cuanto al montaje es muy sencillo ahora vamos a ir a la moto y lo vamos a ver pero simplemente tenemos que poner estos dos pequeños soportes justo donde va el marcador y atornillarlos a la cúpula ya os digo ahora vamos a ir a la moto pero el montaje es muy sencillo y se tardarán unos 10 minutillos deciros que esta placa también aparte de estar en color aluminio la podéis encontrar en color negro que también es muy bonita y depende del color de vuestra moto pues os va a ir más una u otra sus medidas son de 275 milímetros aquí de punta a punta y 206 milímetros en la parte más alta y nada poco más os puedo explicar sobre ella así que nada vamos a irnos a la moto os voy a explicar cómo se monta y vamos a ver qué tal queda venga vámonos bien pues vamos a empezar con el montaje lo que necesitáis es una llave de Thor vale y vamos a soltar estos tornillos que sujetan el marcador vamos a ir soltando de uno en uno vale para que el marcador no se nos vaya muy lejos ahí lo tenemos y cogemos el soporte que marca con una L soporte left izquierdo y lo metemos en este lado con el mismo tornillo que venía de serie y vamos a dejarlo ahí más o menos posicionado sin terminar de apretarlo porque no sabemos muy bien a qué altura tenemos que dejarlo y hacemos lo mismo en el otro lado llave de Thor saltamos y metemos el marcado con la R de right derecha se mira según estamos montados en la moto vale justo al revés de como lo estamos viendo o de como lo estoy viendo yo que es de frente y lo dejamos ahí templado para ahora darle la inclinación correspondiente ahora con el kit nos vienen dos gomas que una vamos a poner por aquí así y la otra justito en el otro lado es donde van a ir amarrados los tornillos bien ahora vais a coger los que pongáis la placa plateada estos tornillos con esta arandelita de goma y si no para los que pongáis la negra vienen unos tornillos negros para que quede siempre a juego vale así que con esta gomita y este tornillo vamos a colocar la cúpula bien pues ya simplemente vamos a donde teníamos el hueco metemos el tornillito ahí lo apretamos suave y ahora metemos el otro y ahora como los hemos dejado sueltos si podéis ver la placa se mueve hacia arriba hacia abajo vale pues vamos a hacer que quede casi pegando abajo vale y ahora ya vamos a apretarlos por dentro y apretamos y ya dejamos bien fijada vale bien fuerte hacemos lo mismo en los dos lados y si queréis dar un último apretón podéis juntar estas dos así y dar un último apretón ahí para quedaros tranquilos de que está bien fuerte y que no se os va a mover por muy rápido que vayáis vale y ahí lo tenemos y ahora os voy a enseñar cómo queda bueno pues así podéis ver cómo queda en marcha como veis una vista un poco curiosa con la 360 pero creo que os podéis hacer una idea muy aproximada de cómo se ve cuando vais en marcha de cómo os van a ver de frente a vosotros y sobre todo de cómo se ve desde el puesto de conducción como veis protege muy bien el marcador noto como que empieza a llegar el aire por la altura de los hombros pero el pecho me lo está despejando bastante ahora vamos a salir un poquito a carretera y vamos a ir a más velocidad y vamos a ir viendo pero noto como que de aquí para abajo me está quitando mucho aire no todo pero sí bastante pues bueno noto como quita bastante aire de esta zona que antes se daba de pleno y empieza a llegar el aire por esta zona de aquí más o menos por los pectorales para arriba así que bueno nos quita un poquito esto no es una cúpula que ya estuviera pensada precisamente para eso para quitarnos mucho aire es algo más estético que otra cosa pero bueno un poquito nos quita pues eso que nos llevamos si queréis una protección real contra el aire y contra el frío pues bueno como os podéis imaginar va a tener que ser una cúpula bastante más alta que esta pero esta por lo menos a mí personalmente estéticamente me gusta mucho como queda así que nada ya sabéis abajo en la descripción tenéis los links de compra la tenéis en este color aluminio la tenéis en color negro la tenéis disponible para muchísimas motos con faro redondo abajo os voy a dejar un link donde vais a poder entrar directamente donde están todas las motos que son compatibles con esta cúpula y nada nos vemos en el próximo vídeo ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!